Bienvenidos al podcast de Fotorubano, donde hablamos de fotografía y todo lo que le rodea. Muy buenas a un nuevo podcast de Fotorubano. Y hoy tengo la inmensa suerte de entrevistar o de charlar con amigos y lo digo mayúscula porque para mí, cuando estoy con ellos y hablo con ellos, me siento en casa. Me siento yo y me dejan ser yo y eso es maravilloso cuando ocurre en el sentido de la vida y, por supuesto, la fotografía, cuando puedes decir la mayor burrada que puedas, sabiendo que no van a ofenderse y lo van a entender por el lado bueno. Y eso solo surge con gente que tiene muy claro quién es y que tiene muy claro cómo quiere vivir. Así que vamos a dar la bienvenida a dos personas maravillosas. Monse, Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo estáis? Pues fenomenal. Poco canorcito, casi. Además en ese pueblo maravilloso que tenéis, que ahí casca el sol, que… Fresquito, sí. Sí, está fresquito. Pues yo tenía que estar aquí varias veces y alguna vez ha hecho calorcito. Y claro, para uno de Pamplona esos calores, pues son… imponen. A mí me imponen. Exactamente, cuando tú estuviste aquí, fue para el INAI. Y le INAI dentro de cuatro días, o sea que estamos casi en la fecha, cuando estuviste aquí, sí. Sí, sí. Que es todo un calor terrible, pero tremendo. Y claro, la gente se preguntará, ¿y por qué él va a entrevistar? ¿Por qué va a charlar con estos dos? Primero, porque son dos grandes fotógrafos. Segundo, porque son dos grandes divulgadores de fotografía. Y tercero, porque son dos defensores de la fotografía. Porque hacen mucho, pero mucho es mucho. En asociaciones, en formación, en divulgación, en compartir por la fotografía. Y esto es lo que a mí sí que me merece la pena. Pero es que además se han metido en una embarcada en escribir un libro sobre composición. Que si ya la composición suena así como un tema arduo, nos creemos fotógrafos cuando aprendemos isodiáfragma y velocidad. Luego vemos que nuestras fotos no funcionan del todo. Nos preguntamos por qué y aparece esa palabra, composición. La primera pregunta es obligada, lo siento. ¿Cómo narices se os ocurre hacer un libro de composición? Bueno, pues, me ha mirado, Monsi, y te tú. Pues, básicamente, yo creo que al final es... Yo siempre digo que el fotógrafo, cuando se inicia en fotografía... Lo primero son las matemáticas, ¿no? De, oye, me leo un libro de subtítulos, el que se lo lee, ¿no? Y decir, oye, cualquier cosa de ISO, apertura, velocidad, tal. Estamos más pendientes, digámoslo así, de que la foto esté correctamente expuesta, de que todo esté en su sitio, que, digamos, en cuanto al artista y en cuanto a la composición. Una vez ya que manejamos, digamos, esas matemáticas, que oye, que ves cambia la luz automática, ves tu cabeza, hace ya la articulidad y tal. Es cuando empieza el fotógrafo, de verdad, a ser artista. Y dirá, oye, y si busco este plano, si busco este cuadro, si busco esto... Hay de eso, que es el momento, cuando ya, digamos, manejaba bien la luz, cuando empecé, digamos, a componer. Luego, ya cuando la composición, más o menos, no digo que la dominemos, la composición no se domina en la vida. Le damos un poquito, es cuando me llegó el color. Y ahora hemos dicho, pues, venga, vamos a darle una vuelta a todo esto. ¿Y qué pasa en la composición cuando componemos, perdón, mecemos el momento del color? ¿Cómo cambia o varía todo esto? Y todo este lío ha sido para llegar a este nuevo libro. Bueno, me parece un trabajazo, me parece un trabajazo escribir un libro ya, así, sin más, ya solo el concepto de escribir un libro. Pero claro, sobre la composición, me parece que es una terminología que quizás ha sido muy ardua de explicar, ¿no? Ha sido un poco coñazo, pero yo en este libro habéis conseguido que tanto la manera de contarlo como con los ejemplos y los gráficos a la hora de enseñarlo se haga muy ameno. A mí, me ha resultado muy ameno, incluso divertido, de ver y me ha parecido que habéis hecho ahí un binomio muy particular. Porque, bueno, para los que no conozcáis, aquí la señora Monse es artista con mayúsculas, aparte de la fotografía y pintora, es una estudiosa de todo esto. Y claro, tú te has metido ahí en composición, un paisajista, una fotógrafa social, habéis hecho ahí el binomio. ¿Cómo os habéis repartido los temas? ¿Cómo los habéis elegido? ¿Os habéis discutido mucho? Bueno, no hemos discutido demasiado, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que la parte de composición a mí siempre me ha gustado muchísimo. Entonces Jesús, como el color lo controla bastante, bastante bien. Ha hecho una cosa que ha dicho la artista. Yo creo que la artista, nosotros lo hacemos como fotógrafos lo mejor que podemos, lo que nosotros queremos transmitir, pero ya debe ser el lector de nuestras obras el que determina si somos artistas o no somos artistas. ¡Qué buen concepto! Es que claro, empezaríamos por el principio, ¿no? Que es ser un artista. O si te consideras artista, ¿no? Yo siempre digo a todo el mundo, que es mucho para la fotografía, yo puedo intentar hacer una coreografía de baile, pero no tengo ni rapajoler idea de baile. Claro. ¿El resultado cuál va a ser? Es decir, yo me puedo inventar una coreografía, pero el resultado va a ser una mierda, ¿no? Yo creo que para ser artista, yo creo que artista antes de los 50, parece que es complicado, ¿no? Hombre, a mí de pequeño me decían muchas veces, pero que artista estás hecha. Sí, que se ha dado. Pero sí, eh. Artista no es el mismo artista. Porque al final, tú eres pintora, y de esta parte la composición en pintura tiene muchísima más importancia, tanto a la hora de recibir clases de la manera que sea, pero también como inquietud de la persona. Sí, lo que pasa es que en pintura, al contrario que en fotografía, por ejemplo, que como bien dices tú, los primeros conceptos que se analizan y que se estudian son los típicos de ISO, apertura y velocidad, en pintura, por ejemplo, no aprendemos composición. Es como algo que te va viniendo. Es como, por ejemplo, yo qué sé, cuando tú pensas a sumar y a restar, la matemática, ¿no? Nadie te dice que uno y uno son dos. O sea, es una cosa que viene ya intrínseca de que tú estás empezando a pintar y ya a base de ver obras, a veces a base de ver tintores, autores y demás, pues nosotros, vamos a ver, el ser humano es muy simple. Es que eso, si no creemos que somos, como dices tú, que nosotros somos genios, no lo somos, ¿no? El ser humano es tan simple y el cerebro, o sea, tú lo tienes que coger y darle las cosas bien colocaditas y bien estructuradas para que él diga, así me gusta. Porque realmente la composición es eso. La composición es que tú veas una fotografía y tú dices, vamos a ver, ¿por qué esta fotografía? Y por eso nosotros, a lo mejor en el libro Verdad, Jesús, hemos intentado para que realmente sea útil para la gente que está empezando y para afianzar conceptos para la gente que ya lleva tiempo trabajando en ello, ¿no? Tú dices, por ejemplo, una fotografía, ¿no? La famosa, yo digo, los tercios, la cuadriculafí o las visiones de la fotografía, da igual. ¿Por qué tú en una fotografía, el hecho de colocar en la imagen el sujeto principal y desviarle un poco hacia un lado hacia otro y dices tú, me gusta más y es más armoniosa? Pues es por eso, porque es que el cerebro es muy simple y dice, así es como me gusta. Y creo que la composición es esa. La composición se trata un poco de decir al cerebro, venga, te voy a dejar todo bien colocadito para que cuando tú, como lector de esa obra, la veas, digas tú, ahora me gusta, ¿sabes? Claro, es que no, no, al final es ordenar todos los elementos para que... En serio, ¿sabes? Sí, yo no, pero, por ejemplo, en pintura, que a mí es algo que me fascina, ¿no? Porque tú crees que sabes composición, hablas con un pintor y te destroza vivo, porque es así. Es que luego en fotografías como que se intenta resumir todo a niveles generales, en tres, cuatro conceptos de composición, ¿no? Diagonales, regla dos tercios, regla la mirada y poquito más. Y luego tú ves en pintores, que es, ¿no?, compositivamente y empiezan a hablar de las escuelas de los pintores. A mí eso, claro, yo no tengo ni idea, a mí me fascina. Empiezan, no, la escuela de no sé quiénes hacían esto así, la escuela de no sé cuántos hacían esto así y tal. Y luego a mí lo que me fascina, que es Sorolla, que es como, pues me voy a cascar una serie mediterránea y voy a poner todos los mares torcidos, le voy a cortar los miembros a las personas y tú lo ves y dices, lo que él quería conseguir lo está consiguiendo porque yo lo estoy viendo, ¿no? Al final, quizás nosotros es como que nos resumimos demasiado, ¿no? Pasa una cosa, la cuadrícula, o sea, por ejemplo, la de los tercios y demás, bueno, a mí me gusta, he pintado de todo tipo, de todo tipo de disciplinas, pero a mí lo que más me gusta es el impresionismo, ¿no? Pero yo cuando tenía que hacer pintura realista, cuando tú haces un cuadro realista, tú haces con la cuadrícula. Antonio López, uno de los mejores pintores realistas en España, conseguía esos retratos de los famosos tan perfectos porque la cuadrícula en la que dividía el lienzo era milimétrica, con lo cual tú consigues, si yo te diría que la tiene un retrato, si yo empiezo a dividir el lienzo en cuadrículas, 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 y que esta cuadrícula tiene un poquito de la gafa, esta un poquito de nojo y tal, entonces tú ahí ya estás viendo de que tú estás dividiendo el lienzo en cuadrículas, un fotógrafo que no divide la fotografía en cuadrículas, pero un pintor sí, ¿sabes? Entonces pues digo que eso te viene como un poco innato, no sé, Jesús, ¿qué opinas? No, al final un poco la razón la tenen los dos, pero es cierto que el resumen un poco es lo que dice Abel, cuando nos hacemos fotógrafos, cuando nos compramos la cámara no hacemos curso ni nada de nada, o sea, somos fotógrafos porque vemos YouTube, ya somos fotógrafos, ¿vale? Pues como dice Abel en ese momento, nos enseñan, como digo, tres cosas básicas, para ordenar y que aquello parezca que está un poquito guay y ya somos fotógrafos. Es cierto que yo, si he leído un poquito más de composiciones, yo por Mons, yo por sus libros y tal, y luego, claro, cuando ya lo decidimos hacer este libro es cuando en verdad, digamos, me he puesto un poco más las pilas en el sentido no de conocer reglas, que a mí me pongo yo que sé por la clásica, digamos, de todo el mundo, la solemos, digamos, saber, pero lo que a mí sí que me ha valido este libro es para intentar oye, ¿qué regla quiero utilizar para en base a qué quiero transmitir? Si quiero transmitir equilibrio, como hablamos el otro día, yo utilizo uno. Si quiero transmitir, como digo, velocidad, intento hacer otra. Si quiero transmitir, digamos, lejanía o otra. normalmente nos quedamos, pues tú, en los tercios, nos quedamos en el significado o nos quedamos en la mirada o acabas de decir, pero solo por orden y que parezca que aquello está, digamos, bien. Nos centramos más en la aurora o aurora, nos centramos más en la mirada de la niña, nos centramos más que en dejar esos elementos colocados para qué o por qué. Y es, digamos, lo que a mí el libro sí me ha valido para decir yo ahora, si utilizo la simetría dinámica, sé por qué quiero. A mí lo acabas de clavar, es que lo acabas de clavar, es que lo primero hay que pensar el por qué quieres hacerlo así. Y a partir de ahí utilizar las herramientas necesarias, ¿no? Que las herramientas van desde la elección de la óptica para una cola de distorsión, para que tú quieras que las cosas estén como quieras que estén, a luego ya todo lo demás. Es que simplemente me acabo de clavar la miedo ahora, o sea, la gente piensa que hay composición de los tercios, no, simplemente elegir la óptica o el ángulo que estamos mirando de la óptica, eso es composición. Sí, y se trata de eso, está bien. Sí, sí, que al final tenemos muchos elementos con los que componer y tenemos muchas decisiones que tomar, pero para tomar decisiones tienes que saber qué quieres. Y quizás en esa reflexión sí que también cogemos un poco los fotógrafos, ¿no? Que ahora ya agarras la cámara y empiezas a disparar y dices, algo saldrá. Y también, digamos que un poco hemos hecho hincapié no solamente en el cómo hacerlo, sino en el por qué hacerlo. Que muchas veces en los libros de composición se pone cómo, cómo se hace esto. Y nosotros, digamos que nos hemos dedicado un poco a estudiar, que es un trabajo bastante arduo, el decir el por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué tú, por ejemplo, en un plano picado o contrapicado transmites una cosa o transmites otra? ¿Por qué colocas este sujeto aquí? ¿Por qué, por ejemplo, el arranque de la asociación de Fibonacci cuando estás sujeto y dices tú, Dios, qué fuerza tiene esta fotografía? Entonces, un poco nos hemos dedicado a... de hecho, sabes, en la antigotusa porque te has leído el primer capítulo, la primera pregunta que hacemos al abrir el libro es por qué un libro más de composición habiendo en España, en español digo 40.000 y muy buenos, ¿por qué uno más? Y justamente fue esa pregunta que nos hicimos de decir, vamos a intentar no solo poner ese punto, como te decía, del elemento del color dentro de la composición, qué sucede cuando está el color, sino eso, que yo tengo 40.000 libros de amigos firmados y dedicados y te hablan, como te acabo de decir, de simetría dinámica y te explican, te lo ponen y ya está, pero te dicen en el por qué o cuál utilizarlo. Es que para mí es la pregunta que deberíamos de tener grabado todos los fotógrafos a fuego y cuando estás con otros fotógrafos no es cómo has hecho esta foto, es por qué has hecho esta foto, porque en el qué te contará el cómo, pero lo importante es el por qué. Al final, vosotros habéis sido jueces de un montón de concursos fotográficos, de críticas fotográficas y demás. Para mí, la mayor responsabilidad es intentar ponerme en la piel del autor para saber que ha intentado contarme y después decidir si lo ha conseguido o no. Es que eso, en la clase que ha fotografiado el horizonte caído, vaya mierda, está caído o no. ¿Te has puesto a pensar en el tío que es lo que quería? ¿Qué quería darte? Digamos, una idea visual que estás viendo o tiene un lenguaje denotativo, cronativo detrás que no te entera? O sea, ostras, ponte en la piel de ese tío y luego dices es una mierda, el horizonte caído o a lo mejor no. Es una genialidad. Hay que pensarlo. Claro, a mí, y además, te voy a hacer una pregunta, Monse, porque es algo que me pasó hace mucho tiempo viendo una exposición de pintura. Había un señor que se había cascado un paisaje nocturno de ciudad, una diagonal fantástica, todas las farolas recticas y una no. Y yo estaba mirando el puto cuadro y yo diciendo yo, esto estaba así y ha sido fiel a lo que él veía o él ha pintado todo y ha dicho, voy a descolocar una y al que lo esté viendo va a estar mirando el cuadro y va a estar pensando que es lo mejor y por qué ha dejado esa farola y torcida. Pues a lo mejor precisamente porque quería llamar la atención porque hoy en día es muy difícil llamar la atención con fotografía, con pintura, con un anuncio. Mira, el otro día Fos y yo veíamos un anuncio de televisión y decíamos, digo, ostras, qué bueno es este anuncio porque está llamando la atención, porque rompe un poco y ponemos de fija, ¿sabes? Mira, no nos aportamos, tampoco sería pero no, 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 eso es lo que yo muy tarde. Pero tenés algo que digo, fue el director de marketing, ¿cómo se lo ha currado, marcho? Pero mira, tú lo acabas de decir, o sea, tírate, siempre decimos composición, digo, en el colegio cuando decís la única composición, los tercios, no sé qué, diagonal, siniestra, es que composición puede ser esa farola, tortilla, que no está en un punto de fuerza ni nada de nada, pero simplemente el ritmo de repetición de todas normales llega a algo que te descoloquéis como, coño, a mí me dejó loco, si es verdad que yo pues ya tengo un toque geométrico conmigo mismo, que ya me lo intento curar pero no soy capaz, aunque Garci hace muchas labores por ello, pero aún no lo he conseguido, pero a mí me tuvo loco, yo estuve 10 minutos delante del cuadro intentando pensar si estaba así y él lo pintó así o si no estaba así y él dijo, tan atuerzo y al que lo vaya a ver le vaya a romper el cerebro. Claro, pero imagínate, por ejemplo, yo he visto muchas fotografías de ese tipo, por ejemplo, ahora con el drone hay cosas de esas brutales de, por ejemplo, hacer una fotografía genital en la cual hay un bosque y se ven todos los arbolitos verdes y hay uno que está, por ejemplo, seco o que está rojo o imagínate mil huevos blancos y hay uno que es de color moreno. Entonces, ese contraste, si tú pasas y ves una fotografía que hay mil huevos blancos y te paras y dices tú, ostras, qué buena esta reacción. Hablando de lo que hiciste, tú enterabas, te lo ponía en la cabeza. El otro día que está haciendo el jurado de un concurso y además, hubo la fotografía que más le di, le di puntuación a otra señal. O sea, no te lo conté, vaya, enseñate la otra cosa de enseñar, pero no te lo conté. Pues esta fotografía era de un gran angular, era de un señor que le había hecho una fotografía a un niño de África, ¿vale? Entonces, el niño era pequeño, un niño tenía que tenemos cinco años o así y la persona, o sea, para mí era esa fotografía brutal, porque lo que transmitía, o sea, es que era, y no era una foto espectacular, ni decir, es que tenía una edición de la leche, no, 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 era el niño, estaba mirando hacia arriba, era un contrapicado, o sea, era un picado, perdón, era un picado con un angular, el niño era un niño así negrito, o sea, me recibió de África, sin pelito, así como todo ramal, la cabeza toda deformada, desde arriba, el niño mirando así con cara seria hacia arriba, esa foto era brutal, esa fotografía, si ese autor le hace una fotografía al frente a ese niño, pues es una fotografía más, pero a mí, se le veían así un poquito los hombros y la fotografía era esa, era horizontal, se le veían un pleno los hombros y era la cabeza y el niño mirando, toda la cabeza distorsionada, brutal, me pareció brutal, dije, este hombre, qué lección tan buena de coger un angular, acercarse mucho al niño, porque se había acercado, porque a un primerísimo plano, ahí estaría la pregunta que ponemos en el libro, ¿qué quieres transmitir? O sea, dentro de tu narrativa fotográfica, ¿qué quieres transmitir? Y ahí lo dices, o sea, solamente el distorsionar, esa forma de la cara, como dice Bonse, lo haces a 24 milímetros, a 50 milímetros y a 2 metros y es una foto de carnemas, a esa foto no. Esa foto no, le estaba aplicando, estaba transmitiendo una vulnerabilidad del niño total. Yo es que, a mí, claro, igual yo sería raro, pero yo veo una foto así y digo yo, claro, mis preguntas, yo a mí mismo ves, la foto me impacta y yo empiezo. ¿Estaría con otra óptica y la ha cambiado para buscarla? Le ha pillado con la óptica en la mano y ha dicho, sé manejar un angular, sé cuál es la distorsión, sé manejar este tipo de situaciones, voy a picar aquí la cámara, le voy a cascar un cal. No, es como que se me viene a la cabeza todas esas preguntas porque son las que yo me haría. en cualquiera de los casos, la foto final es la foto final y yo me estoy haciendo las preguntas porque la he visto. A ver, que acabas de... ¿La has visto? No, 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 es decir, que si yo me paro como tú y me impresiona, yo me hago esas preguntas pero es porque primero en la foto me ha agarrado, me ha dejado ahí quieto y yo ya he empezado a hacerme las preguntas. Pero fíjate que si le acabas de decir, la foto te ha agarrado, decimos siempre, una foto te hay que transmitir, da igual lo que sea, lo que no puede pasar es Instagram, tiki, 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 pasar en 10 segundos, 50 fotos, ¿por qué? Porque no te llaman ninguna o transmiten, pero cuando una te paras es porque no, pues aquí está la solución. Si una foto por lo menos te hace pensar, coño, ¿y por qué? Y type of stress y la verdad, o sea, si ya la de pensar ya te ha agarrado, para mí no para más, lo malo sería pasar esa foto a la siguiente, otra, a la siguiente, a la siguiente. Ahí es cuando la foto no tiene alma, de esta forma por lo menos te hace pensar, te gustará más o menos, pero te has hecho parar y fíjate en ella. Y hay una foto también, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alfred Senses, el famoso fotógrafo de la fotografía de la enfermera con el soldado, pues hay una fotografía de una bailarina que es brutal, lleva un ritmo y una repetición de toda la bailarina, pero están todas mirando hacia un lado, pero hay una que mira de frente. A ver, ese fotógrafo me parece, o sea, me encanta, me gusta muchísimo, me gusta Montotre con Pone, con Pone, y este fotógrafo cortaba miembros, cortaba que en esa época cortar un brazo, o sea, meter un elemento y dejarla a media y estar igual, le llamarían de todo. Sí, sí, sí. Entonces, todo tiene que estar todo metido dentro del fotógrafo, ¿sabes? Sí. ¿Cuál tendrías que poner? Claro, es que ese es el argumento que al final a mí me causa en mi cabeza, claro, todo esto ocurre en mi cabeza, que es, le llamamos normas, reglas o lo que sea, ¿no? Pero en cuanto te las saltas, funciona. Entonces, ya, igual las normas y reglas, claro, dicen que, que para mí también está mal dicho, pero es lo de conocerlas para saltártelas, pero para mí el conocerlas son recursos. Es decir, cuanto más sabes, más ingredientes tienes para utilizar o no utilizar para que tu foto sea lo que tú quieras que sea. Efectivamente. Te lo comenté, como digo ayer, cuando escribíamos el libro y la parte que iba a los tercios, no yo me acordaba mucho de decirme eso, porque yo sé que el tema tiene reglas, normas, tal y cual, y justamente los últimos capítulos me dio un capítulo en el libro que está hecho, digamos, a mal, echente comillas para ti, para decir eso, o sea, ¿conocemos las reglas para saltarlas o no? Y ahí justamente lo que tú acabas de decir, me acaba de dar la respuesta del libro, dice que sí, lamentablemente hay genios como Picasso que llega a un momento y se inventa el cubismo, pero genio, ¿cómo dices tú? A los cuatro años ya no eres correcto, pero sí, hay que conocer las cosas, luego para saltarlas o no, pero a lo mejor más que para saltarlas es para decir, oye, en vez de esto, utilizo esto otro, me sirven como recursos, más que como normas, como queramos llamarlas, son, digamos, usos técnicas que yo puedo detectar ahí cara a la hora, de la narrativa, utilizo una, utilizo otra, y mañana hago la foto así boca abajo y a lo mejor funciona o no, pero de eso, como digo, hacer un genio y romper reglas, como digo, en cuatro hilos. Claro, para aplicar un plano a ver arte, tienes que saber que el horizonte recto transmite equilibrio y como quiero transmitir ese equilibrio, pues a tomar por saco y torcer el horizonte. Significa que, que el hecho de decirte en el horizonte recto es una regla compositiva, sí, que es una regla o recurso compositivo, pero te está diciendo que el horizonte recto, eso está clarísimo, cuando tú una cosa pones recta, es equilibrio, o sea, es equilibrio, práctica, yo no quiero transmitir eso, pues a tomar por saco, o sea, tienes que saberlo para saltártelo, para saltarlo, para saber qué intencionalidad quiero transmitir. Sí, sí, con Picasso, Picasso para cuando llegó al cubismo, para cuando llegó a pasarse todo por el arco del triunfo, se pegó unas decenas de años haciéndolo todo de otra manera, es decir, que en el libro viene 800, según dice Wikipedia, tal y igual, 800 obras le costó intentar, digamos, llegar al cubismo. Claro, 800 obras de pintura, iba a la sombra de Matisse siempre que estaba como ahí, al final acabo siendo amigo de Matisse, pero al principio cuando estuvo en Francia y el detrás de Matisse estaba verdad ahí. Por cierto, ¿has visto la serie y ya lo he dejado al siguiente de la serie de Picasso? Sí, sí, bueno, está en Disney, pero es la otra plataforma que está dentro de Disney. Sí, la de, sí, hombre, la del actor, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Perdón, eso. Sí, 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 creo que la he visto, le he recomendado. Sí. Sí, si queréis aprender de verdad, analizar cuadros, ten en cuenta que nosotros, o si vas a hacer un paisaje, el árbol, tú no puedes mover el árbol, tendrás que moverte tú hasta que el árbol esté donde quieran y esté en el contexto con todo lo que queda alrededor. Un pintor decide dónde va a poner las cosas. Eso sí es responsabilidad, eso sí es responsabilidad, Porque luego los fotógrafos somos Wikipedia de las excusas. Yo tenía la óptica que yo quería, para atrás, es que no era la que quería, no tenía trípodos. Sí, 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 no, no, a ver. Yo, cuando hacía hacer fotografía, Jesús me las criticaba y me decía barbaridades, que no sé ni cómo estamos juntos. Y yo le decía, pero qué pasa, que esto no te gusta, es que no te gusta. Me acuerdo que una vez, además de que tenía tal cabreo, que decía a mi hijo, mamá, pues déjale, no le hagas caso. Si a ti te gusta la foto, pues haz lo que tú quieras. me decía, porque era pequeño, ¿no? Y yo decía, pero Jorge, me decían, ¿qué quieres, que tiene una palma de la espalda? Vale, yo tengo una palma de la espalda, pero no vas a aprender jamás. Claro. Pero claro, yo era la de las excusas, decía, Jesús, te falta ahí el pie, hubiese estado genial, te falta el pie. es que estaba cerca, es que... No podía irme para atrás, es que tenía un árbol. Y yo era la de las excusas. Sí, yo creo que hay etapas por las que todos pasamos, no duran más o menos, pero yo creo que hay etapas y yo creo que hoy en día, en alguna circunstancia, en nuestra cabeza, la excusa también sale. Otra cosa es que luego no la verbalices porque ya has madurado, ya has evolucionado y demás. Pero así, ese primer pensamiento de me faltaba un flash o lo que sea, ¿no? Y la tupa nunca es nuestra, siempre te lo debas. Claro, claro. Y eso, eso, y eso se cura con conocimiento. Claro, cuanto más sabes, claro, cuanto más sabes, menos excusas te pones a ti mismo porque sabes que si hay algo que no está bien es porque hay algo que se te ha escapado o no has tenido cuenta y dices, nota mental. Bueno, la siguiente, corregir que esto no me vuelve a ocurrir, que esto tal, tenerlo en cuenta, pesarlo, antes, que quizás es algo que, por ejemplo, a todo el mundo, yo, vamos, este libro os lo tenéis que comprar para aprender sí o sí, pero también os lo tenéis que comprar para poneros a prueba. Me parece que un libro que es maravilloso que cada capítulo que vayáis avanzando hagáis una revisión de vuestro portfolio y vayáis mirando si las composiciones, ¿qué os sale de manera natural? Es decir, a mí me sale de manera natural ser muy centrado, muy geométrico, como y tal, volvete al capítulo, mira lo que quiere decir porque así será lo que tú eres. Si eso crea armonía, que es calma, que es paz, pues oye, tú igual eres así. Es que a mí me gusta torcer, me gusta girar, me gustan los contrastes, es que igual eres así y a través de tu foto y utilizando este libro puede ser hasta un ejercicio de autoconocimiento si lo reflexionas así. Y el color, el color también es fundamental. Ya sé, pero es cierto que tu estado de ánimo influye mucho. Además, tú puedes verlo en tus fotografías. Mira, yo he tenido amigos que a lo mejor han pasado una mala época y veía su fotografía y decía, ostras, cómo ha cambiado el tipo de fotografía. Ahora, hubo un amigo, además, no quiero decir quién es su nombre, pero ¿sabes quién es? que pasó una mala época y el tío es muy bueno, ¿sabes? Porque es muy bueno y a mí me gusta mucho. Y tú pasó una mala época y yo dije, estás cómo ha cambiado. Y ahora que está en una buena situación, cuando volvió en una buena situación, decía, a mí hay como otra vez ha revivido otra vez esa época siniestra en la que estaba tal, se transmitía su fotografía. Somos artistas. A ver, no llegaremos ninguno a ser Picasso a la época azul y hacia la época. Pero sí es cierto que me decimos, esta persona, ese año que estuvo chungo, ostras, todas sus fotos que no tenía que ver nada ni su luz, ni su color, nada, eran más lúgubres, nada. Y luego otra vez, como todo el mundo con el tiempo, las cosas se curan, ¿sabes? Y otra vez ha vuelto a ser él y dices tú, ostras, qué diferencia de la foto de hace un año a la de ahora. Al final somos artistas, extrapolamos en la fotografía, en el lienzo o donde pongas tu arte. Sí, sí, como tú estás. Yo al final ya me río mucho con gente cuando hacemos mentorins y demás, que es de, pásame tus 50 fotografías, no las mejores, elige 50 y yo te digo cómo eres. ¿Cómo vas a saberlo? Es que en una me puedes engañar, en dos también, en 50 no, en 50 sale quién eres, más o menos, lo vas a adivinar al milímetro, pero unos rasgos generales están ahí. Somos nuestra fotografía, al final. Parte de tu alma está ahí en la foto, como has editado, como has compuesto, como has trabajado. O sea, tú eres así, entonces se ve enseguida. Por ejemplo, a Jesús, todo el mundo que le conoce, que conoce su fotografía, todo el mundo sabe que es una persona muy cuidadosa de los detalles y tiene una edición muy fina, muy cuidada. Él no presenta jamás una fotografía ni publica una fotografía hasta que no está convencido al 99%, porque es que además yo llevo fotos que yo he visto y, joder, antes yo a lo mejor no tenía tanto criterio, pero ahora ya a base de verla y tal yo digo, pues esta foto está de lujo, no me gustaba, no me gustaba, me la va a posar a la papera. ¿Pero qué dices? ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí que yo te la toco! Es que a él, por ejemplo, tú ves su fotografía y luego tú le ves como realmente es como persona y tú sabes cómo es como persona. Es metódica, es más, como dice Jesús siempre, Mario dice mejor hecho que perfecto y el Jesús no. Jesús dice que tiene que estar perfecto, y si no está perfecto tiene que rozar la perfección porque es así, porque es que, bueno, vivir con él hay que sufrirle, ¿no? Pero eso sí, eso sí sabe. Y yo era un poco antes y se lo digo ahora muchas veces porque fíjate, los chaponas a un montón de cosas en tu vida. La ropa, por ejemplo, para que le guste una cosa y yo antes me cogía cualquier cosa o me cuadraba y ahora no me cuadra cualquier cosa y yo digo ¿me estaré volviendo como tú? Pero porque ahora ya compones con el color para vestirte. Puede ser. Claro. No, no, no. Sí, a ver, yo lo hice que... Yo lo hice que Jesús es así porque hemos compartido muchos momentos y siempre que he ido allí a Torrijos me han acogido en casa. de hecho, para mí ir a Torrijos es ir a casa. O sea, ya no es irte a un sitio sino es ir a casa y es verdad, es metódico y en ciertas cosas a mí me hace mucho algo que lo he pensado muchas veces. Jesús en ciertas cosas es mi antillo. Es mi antillo y cuando hicimos lo de la modelo y la luna y demás claro, lo preparamos a distancia yo, claro, de planificación de superlunas evidentemente no tengo ni refajolera idea pero claro, yo estaba con el ansia de ponerme a su nivel de la preparación de que no falte nada de que... ¿no? y vamos a hacerles un experimento y vamos básicamente a probar por primera vez para luego ya... Pero yo noté la presión de decir hostia, es que lo voy a hacer con Jesús. O sea, esto tiene que... o sea, no puede fallar nada tiene que estar todo la casuística que puede ocurrir tiene que estar pensada tiene que estar anticipada. No te rayes por eso porque es que va a ser imposible o sea, jamás... O sea, yo ya lo tengo asumido es imposible porque una persona que tiene ahora mismo que estoy viendo su estudio que tiene 50 posis de colocada con todas las cositas y yo soy su anti... Es que también... A lo mejor por eso está en mi mismo punto porque eso es todo lo contrario es un poquito... Es una improvisación, ¿sabes? Es una bondad, es un top. Yo sé que es un top y no sé. Pero... Pero es... Cuando vengas aquí, a ver... Porque es que tú date cuenta que lo que tú piensas que se te va a pasar no pasa nada porque él ya lo ha estudiado y ya piensa que en vez de tener una regleta de corriente va a llevar 50 regletas de corriente que en vez de una batería va a llevar 30 baterías que va a llevar un plástico para no sé qué otro plástico para... Pero viajar ponen... Pues es complicado. Complicado porque son muchos kilos a las palas. A mí me parece maravilloso porque al final y esto además es... Si yo analizo a la gente que tengo alrededor es mi vida natural. Si yo quiero evolucionar no me puedo juntar a gente que se parezca a mí. Es decir, yo necesito elementos que sean contrarios porque son los que me hacen recapacitar, reflexionar, dudar, analizar y darles muchas veces darles la razón y decir, hostia, yo aquí esta cosita la tengo que cambiar y redirigir por aquí porque por aquí es mejor. Entonces, yo creo que... A mí, como dice Bolsa, hay que sufrirme, o sea, no. Pero yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Y mira, mucha gracia de la fotografía es eso, es el juntarte con gente distinta a ti que te une la misma pasión y terminar lo que se haga, una charla, una sesión de fotos, una salida fotográfica o lo que sea, terminarla con una cerveza, terminarla con una cena y ser feliz y cuando pasa y te vas a casa o a la cama y sonreír y decir, que te maravillas esto. O sea, de todas formas es que hay que disfrutar, ¿sabes? Y, por ejemplo, el otro día un amigo me decía, jo, es que ahora es que llevamos una racha, ¿verdad? Que no paramos, estamos constantemente de congresos, con lo mío nuevo y con lo de Jesús igual no hemos parado congresos para arriba para abajo. Cuando no tenemos talleres tenemos congresos, cuando no tenemos que estás descurado, cuando no tenemos que ir a otro sitio y tal y me decía un amigo, no sé, tienes que pensar que también tienes que ir a hacer fotografías y a divertirte, no para el trabajo porque en el momento que no te vayas a divertir ya no te va a gustar la fotografía y ahí yo difería con él porque es que yo aún trabajando me lo paso bien, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo vamos de congreso y me lo paso bien, vamos a dar una ponencia y me lo paso bien, ¿sabes? El último que hemos estado que te chilló una mano y tal, me fue en Canals, en Alicante, me lo paso divinamente, ¿sabes? Y fue una semana intenso. Pero, pues yo estoy un poquito de acuerdo con él, un poquito, en que, en que si dejamos de hacer nuestras fotos, no que no te lo pases mal, o sea, lo contrario de no hacer nuestras fotos no es pasarlo mal, pero yo lo he hecho de menos, o sea, yo llevo con meses con ganas de salir a hacer fotografía nocturna, meses, bueno, vosotros lo sabéis porque hay una cosita ahí que tenemos hablada y me compro cosas y las tengo ahí y es como, necesito dos días libres porque me quiero ir a hacer, claro, es que no quiero ir a forzar, ir, forzarme para ir y volver, no, quiero hacerlo con tiempo, quiero hacerlo con la calma. Ese día, no solo de la sesión, luego la posesión de la cerveza. Exacto y que al día siguiente pues no tengas una hora temprana para levantarte porque necesitas hacer lo que sea, ¿no? Yo noto que ahora no es que lo quieras sino que lo necesito, o sea, noto necesidad dentro de mí de hacer eso. Yo es que cuando voy a hacer una sesión, por ejemplo, por trabajo, siempre luego me llevo mi foto, ¿sabes? Para mí, siempre me divierto y aparte, por ejemplo, yo que sé, si estoy con niños, pues hago fotos divertidas y tal y hago mi foto también para mí que luego, casualmente, luego a la madre le gusta a lo mejor más esa fotografía que la que quería ya en un principio. ¿Hace siempre? Mi foto y con lo cual me estoy vestiendo. Pero en tu caso sí, digamos, porque en el trabajo diario tú puedes hacer tu foto también, pero digamos, en el caso mío creo que me gustaba digamos, viajar otra vez con Chulac, el último viaje le hicimos a Dubái cuando me dejaste la otra. Hace un año y medio ahora, digamos, que hace un año y medio que yo no hago una foto mía, sí, hago taller, el congreso, lo que tú quieras, pero una foto mía para decir, vamos un fin de semana o que sea, un fin de semana a hacer una foto mía y me diría. Bueno, ahora vamos a ir cuando ya vamos a ver si esto va a estar chulos, bueno, si te va a tener ganas y eso. Yo creo que es necesario hacerlo nuestro y hacerlo nosotros, a mí. No sé si ahora igual es por mi estado vital es hacerlo con la calma. Es tener el tiempo y la calma suficiente para sin prisa, sin nada, ir, hacerlo, ver si sale, sin la presión de la tengo que traer de vuelta, sino ir a ver si sale y disfrutar eso. Por eso no necesito ir con calma, porque necesito ir a disfrutar del hecho de hacerla, de ir a hacer clic, no de luego tener una foto para enseñar o lo que sea. El otro día, sí, el otro día, por ejemplo, era en un directo con Man, yo creo que era, o era un curso para la academia, o algo de eso, sí, era eso. Y me dijo, bueno, si me tienes que dejar unas fotos tuyas primero para explicarlas tú, era sobre narrativa fotográfica, y luego otras fotografías que te critiquen de ello, eso tiene que ser otra edición y demás. Las que tú eliges para explicar. Bueno, pero hay unas fotos y tal, y hay dos que me encantan, que no las eligió, no las eligió. Y entonces, cuando yo estaba hablando con él y tal, y estábamos hablando él contaba porque había elegido esa fotografía que quería transmitir, que contaba esta historia y demás, y dije yo, me sorprende muchísimo, ya te lo diré en el siguiente, porque a lo mejor se has elegido tú, porque es lo que quieres a lo mejor entre comillas criticarme, porque ves algún fallo y tal y cual, digo, pero los elegidos dos que a mí me encantaban. Y entonces, ahí te das cuenta de que tu niño, cuando tu niño, tu niño, no tengo que estar tú ni un niño que es feo, ¿sabes? Y más si, por ejemplo, dejarte a un niño o tal, o sea, me refiero a cuando una fotografía te cuesta mucho sacrificio o cuando tú la has tenido con mucha ilusión preparada, esa foto para ti es la leche, pero a lo mejor la ve otro, es que a esa persona no le importa saber las horas que te has tardado para hacer la fotografía, lo que has sufrido y demás, no lo sabe, y ve el resultado final y a lo mejor otra foto que has hecho, aquí te pillo, aquí te mato y les encanta. Entonces, muchas veces, a veces viene bien que te analice la fotografía a otra persona de fuera y no tú para que tú digas, no, es que mi niño es muy bonito, es que este no es tan bonito. Claro, es que nos atrapamos emocionalmente con fotos que nos cuesta, que nos cuesta que le tenemos ilusión que la planificación MD de dos días es de dos meses, que de, ¿no? Y luego llega la FACI en la que ganará el concurso. Sí. Cerramos la otra. Sí. Claro. Mira, yo ahí, y ahí... Perdona que te interrumpa, le pasa a Jesús con los EPSON, con los EPSON, Jesús cuando ganó los EPSON. Yo no gané los EPSON, lo ganó ella, digamos. Bueno, ya, está a mí, ¿no? No, pero es verdad que mi selección de fotos... Faltaban dos. ¿Sabes? Ya estaban por una semana o tres días. ¿Tienes ya la foto de los EPSON? Digo, sí, ¿cuál voy a presentar? Esta, esta y esta. Y me dice, ¿y esta y esta no las presentas? Digo, a ver, naturaleza, tal y cual, digo, vais a empezar todo el mundo. Nah, esta foto tampoco es en tanto, pero son brutales. Esta foto ahí no va a hacer nada. Hamos el ojo de hacer igual y ya se va y me quedo con el RUNRUN, claro, cada foto de los EPSON son, a lo mejor, 30 euros cada foto. Y ya llevaba cien y típicos o cien fotos, ¿sabes? Y digo, cago en la puta. Digo, me estoy levantando la puerta. Y digo, 60 euros más y metí las dos fotos. Esas dos fotos quedaron primero en una categoría y segunda en otra con la otra que metí yo. Y la suma de las tres fue la que me hicieron fotógrafo del año. Pero fueron las que me dijo Monse y yo ni de coña esperaba meterlas. O sea, no eran esas fotos para mí, para ese concurso. Fue muy así. Una de ellas te costó sacrificio porque fue una fue subida arriba y tal y cual. Pero nací él, por lo que sea, y yo desde fuera la veía y decía, pero son brutales. ¿Cómo no vas a presentar esta fotografía? ¿Sabes? Entonces muchas veces es eso, que desde fuera ellos ven una cosa, para que tú, por ejemplo, yo ya te digo, le contaba a Mario y explicaba la fotografía y tal, y muchas de las fotografías, en nuestro caso, por ejemplo, que hacemos personas, pues a lo mejor te llevan a ese momento, a esa historia, cómo era esa persona y entonces eso es también lo bonito, de que hay esos recuerdos y que esa fotografía te rememore a lo que tú viviste en ese tiempo. Que puede ser lo mismo también, porque yo que sé, yo a mí veo fotos de paisaje nuestro y decimos, ¿te acuerdas? Claro, sí, por ejemplo, la de la mezquita, esa me encanta, la de... ¿Vale? ¿Cuál era un poco? La que me quemaba a los pies. La que me quemaba a los pies. En esa foto, digo, nosotros también en esa fotografía, yo estoy suave a Serena, pero estaba en mármol, a 70 grados, estaba descalza, ¿no? y entonces, pues moda mucho recordarlo otra vez de las imágenes, la verdad. Es que es, yo creo que es una de las magias. Yo creo que la fotografía tiene mucha magia y una de las magias es lo que tu fotografía te cuenta a ti mismo años después. Sí. Y eso para mí, buah, tiene un valor terrible. Pues eso tiene que contar y al fin y al cabo también en este libro pues hablamos un poco de eso, ¿no? De que a través de la composición y aparte, pues el color también, lo que quieres motivar, por ejemplo, si yo que sé, te vas ahora mismo a un sitio frío, lúgubre y tal, pues no le vas a poner colorines, porque no vas a transmitir lo que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces tienes que ayudarte un poquito y para que luego el día de mañana cuando tú ves esa fotografía que no son muchas de lo recalcas, te recuerde esas sensaciones que tú vivías en ese momento cuando estás viendo esa fotografía, ¿sabes? Es que esas cosas es lo que tardamos en aprender como fotógrafos, pero es lo que nos hace disfrutar en una clase aprendida. Claro. Es como tocas un instrumento, sí, pero ¿sabes de música? No. Hostia, cuando sumas las dos dices, ¿cómo disfruto ahora la música? O la disfruto el doble. ¿No? Yo creo que son pasos que también la parte buena y esto, mira, no lo había pensado nunca, pero acabo de venir, es que nos hace más disfrutones de la fotografía. Cuanto más estudias, más aprendes, yo creo que nos vuelve más disfrutones de la fotografía de otros. Y también te vuelves más estricto contigo mismo. Eso seguro. Porque yo, por ejemplo, antes la cámara la sacaba como si fuese una pistola, un vaquero, que la sacaba y ahora no. Y ahora no. Ahora yo, hay veces que a lo mejor me puedo abrir un viaje. Hasta piensas que lente vas a utilizar. que a lo mejor estamos en un lugar y me dicen que si no vas a sacar la cámara y no, esta es la mochila. Y me he cargado todo el día con la mochila y no veo la escena que a mí me guste o que a mí me empate o lo que yo quiero transmitir y no se va a la cámara. Y eso, así pasa que soy diógenes de Raúl porque tengo ahí a Uri que no sé si se me van a ver alguna vez en mi vida. Sí, sí. Tío mío que estaba enfermo no sé qué me dijo voy a pasar de toda tu vida editando fotos si quieres. Y eso es importante y eso es porque tú también te vuelves un poco autoexigente contigo mismo y no, no, es que aquí yo no veo nada. Que escucha que luego a lo mejor de la sesión que a ti te gusta luego a lo mejor te gusta una sola foto que en teoría es cuando digamos que estamos evolucionando cuando realmente no de 100 fotos a mí yo cuando empecé de 100 fotos me gustaban 99 y dice yo uff y decía Jesús aquí hay un problema aquí hay un problema si te gusta 99 hay un problema es tal cual es 200 y te gusta una y a veces te la buscas un pero. Sí, sí, no, no pero al final y esa autoexigencia que a mí es algo que también en mi cabeza lleva años conmigo hasta qué punto es sana y a partir de qué punto es insana. Claro, es un toque lo que hablábamos antes y es un toque para mí es un toque ¿vale? O sea, que no es sano pero para que te hagas una idea por ejemplo yo chavales en la uni es un ejercicio que les hago en vez de decir oye no se saben ¿vale? pero mira vamos a salir fuera vamos a hacer fotos esto es un carrete y tenéis 12 fotos y no me vale que me borréis porque el contador empieza a la 101 lo que tengáis ¿vale? y me tenéis que dar vamos a salir fuera unas salidas y unas salidas media hora una hora una sesión ¿vale? foto número 1 foto número 12 ostras de llegar y disparar 500 fotos a decir ah y ahora ¿por qué te sientas y buscas el encuadre? normalmente es así cabrón disparas 40 fotos ¿no? bueno ahora están mirando están esperando a que llegue la luz y cuando llega la luz a la florecita te pones debajo y disparas ¿por qué no hacemos eso? claro porque como tengo muchas fotos ya es gratis o sea pero esa es un poco la fórmula también de asunto ¿vale? pero de autoexigir no sé decir no disparar porque sí voy a disparar de verdad cuando vea la foto vea el momento vea la luz tengo el encuadre me he elegido un poquito más me he hecho un poquito más atrás no digo que en el árbol porque es mentira y no le hay ¿vale? o sea busco una foto chula y ¡pac! foto número 1 de 2 es un ejercicio a mí me parece un ejerciciazo y me parece que lo deberíamos en algún momento del año lo deberíamos de hacer todos de coger y ponernos la autodisciplina así como una gorra y decir venga me voy a salir me voy a ir al sitio y tengo 12 fotos tengo 2 horas ahí estoy y si y si hago la foto mal y luego la veo bien no vale borrar o sea claro no 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 es palameros en la recámara claro o sea si no hacer trampas al solitario está muy feo eso está muy feo eso está muy feo yo se lo hice pero cuando creí que ya se había de utilizar flashes me obligué a utilizar solo uno en exterior porque se me había ido la olla ya yo todas las calles las veía ya colocando vamos iluminación de todo me faltaban luces y me obligué a hacerlo a la luz Dios mío que ejercicio más bueno lo hice en su día porque tener que resolver lo que tengas que resolver con un medio limitado cuando te has acostumbrado a tener medios amplios y volver para atrás es como a un pato sí claro es como tener una sola lente es decir pues tengo solamente una lente tengo que disparar un dos milímetros y búscate la vida esa tarde o doscientos milímetros y corres dos milímetros y hazlo que te salga la vaina y luego también otro que es el que lo intento hacer ese si lo llevo peor yo lo levanto la mano y lo llevo peor que es de mis ojos me acostumbran a ver con un ochenta y cinco milímetros y es no llevarme el ochenta y cinco porque es que yo ya veo el ochenta y cinco veo los desenfoques veo todo veo una sesión como ahora porque yo antes es verdad Jesús mi LED de fetiche era el ochenta y cinco uno punto ocho de Sony y ahora no y ahora tengo en en metcox tenta escucha y te puedo te puedo decir que no es tan ascenta la mayoría de las fotos o sea que al contrario que tengo muchas fotografías a veinticuatro ¿sabes? y muchas sí he empezado a jugar y la verdad es que es excelente pero porque ahora ya a ochenta y cinco como me hice a ver el retrato el cuerpo lo que tengas a lo mejor a cincuenta o a treinta y cinco entre esas meten detalles que te lleven elementos visuales que te hagan hablar con tu muñeco ¿sabes? sí, sí, sí yo siempre siempre yo catorce paisaje catorce un metro del suelo trípode diagonales y para adentro ya está ostras yo para componer a doscientos milímetros he sudado he sudado ¿por qué? porque no estoy acostumbrado a sacar algo tan chiquitito y tan pocos elementos entonces ahí me ha valido un ejercicio brutal para decir no búscate la vida a dos milímetros y aprende a mirar elementos y cómo ese diálogo de los elementos y cómo el color va a influir para decir vas a empezar a leer por aquí vas a salir por aquí para ti a mí es un ejercicio de verdad que cuando empezamos a hacer lo del libro ¿sabes? la cenífico y digo ostras o sea tengo que salir de la zona de confort del catorce milímetros y es todo súper guay ¿no? y a mí me ha valido un montón empezar a pensar en doscientos que es todo lo contrario de lo vuestro claro sí, sí yo creo que además joder hemos empezado hablando ¿no? la elección de la óptica ya es una herramienta compositiva si solo utilizamos una óptica estamos ya coartando nuestra libertad compositiva a una lente a una distancia focal ¿no? ese tipo de cosas y yo es verdad que se lo llevo peor ese ejercicio conmigo mismo lo llevo peor pero si es un ejercicio que yo ya lo vi hace tiempo que es como Abel que tú ya solo ves en 85 y esto no es bueno empieza a cambiarlo empieza a cambiarlo y empieza a hacer cosas con otras distancias focales a ver a ver cómo lo resuelves a ver qué cuentan tus imágenes a ver cómo lo hace a lo mejor luego tu foto la va a hacer de nuevo 85 porque es tu forma de hacer la foto pero esa creatividad que te estás forzando a tener oye entre una farola caída como decías tú ante el perro que está ahí y la muchacha que está ahí pues a lo mejor me intento buscar una historia o una radio ¿por qué está la farola caída y el perro está aquí? o sea que te obligas a contar otra historia y luego una foto chula con el buque el plan hombre americano de 85 o sea que puede ser parte de la historia sí pero es que es cierto que ahora como decías tú lo de ver a 200 milímetros te pasa que vas a un paisaje te acuerdas que nos ha pasado muchas veces a lo mejor vamos a un sitio y Dios al tanto lo que sería la foto está allí mira la foto está allí y ves allí al final que se está solapando y tiene una imagen tridimensional de las montañas hay un poco de calima de calima y a lo mejor dices y es que estás viendo hasta con el panace de blanco cambiado diciendo mira un panace de blanco calido y tal es una fotografía brusca entre friki bueno a ver a ver a ver es que en este bosqueado o sea pasamos mucho trigo juntos yo pensaba que era raro porque venía en los 85 y veis vosotros con un balance de blancos adecuado a cada escena aunque he de recordar que si se ha salido con la perra es verdad sabes si estaba la nube con el sacodo tal y cual así que hay más gente de la montañita de las vallas que hacer las superposigios se metía el sol de las nubes tal y cual y la foto está allí sí pero es decir aquí el señor teoría del color la primera vez que lo vimos en persona que fue en mallorca ya sé por dónde vas te lo tengo que contar porque así van a pensar aquí aquí el señor en una avenida de tres kilómetros de largo vale salió un semáforo al fondo que se puso rojo y estaba rojo y se quedó rojo y se nos saltó y dijo pero no estaba verde y yo ya pues para la teoría del color no lo del rojo y verde dio un pedaltonismo en ese momento en transitorio transitorio la realidad la realidad es que íbamos los tres cascando estamos cascando ahora y y se nos fueron los tres claro y lo vi y lo vi sí sí no 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 lo viste tú y nosotros lo vimos después o sea fue de pasada pero si fue la fue como esa la cosa de después bueno el daltonismo y me salta y cabrón y dice pues para ser el señor del color no te va bien es que es así que ya para ir terminando que al final se nos va esto de madre me puse como límite de cuarenta minutos ya lo hemos pasado cincuenta pero cincuenta 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 sí señora sí señora cincuenta joder que claro aparte del libro aparte de que el mundo compre el libro aparte de tal hacéis cada equis tiempo unas masterclass que a mí es algo que me lo viví el otro día por primera vez porque quise vivirlo y me metí hacéis unas masterclass haciendo referencia al libro haciendo referencia a composición también a teoría del color por supuesto ediciones de fotos y demás y me pareció una idea brutal que es que el autor del libro cada equis haga un zoom privado y tenga a todo el mundo ahí para que le pregunte lo que quiera para hablar para reforzar conocimientos para reforzar técnicas para contarlas incluso de otra manera que no es lo mismo hablar que escribir cómo nació esto y luego el curro que lleva claro a ver al final yo siempre lo digo yo no soy ningún pre reverte soy fotógrafo justo y para nosotros el haber vendido de teoría del color cuatro ediciones seis mil libros en tres años como digo es una locura que son autoeditados perdón a todo el mundo autoeditados eso es que el libro digámoslo así no se puede digamos comparar en corte inglés que vas de viaje buscaba un regalo y te lo encuentras y lo compras entra en página web eso no quiere decir que el libro sea mejor o peor quiere decir yo creo que al final lo que estamos haciendo ese contenido extra que dices tú a la gente le mola el decir oye al autor me conozcas o no me conozcas oye cada mes cada dos meses cada tres meses cuando hagamos digamos un webinar me voy a conectar para que para las dudas que tengo sobre el libro oye Jesús que habla de la síntesis aditiva sustrativa aquí me dice cómo aplicar la síntesis aditiva a la sombra lo que sea esto cómo lo hago entonces al final oye parece que no pero el libro no acaba en cuanto lo lees el libro sigue teniendo ahí un remanente durante unos años que oye cualquier duda pregunta lo tengas como en teoría no muy bien y lamentablemente en composición de colores hemos dicho vamos a hacer lo mismo ese contenido extra que llamamos cuando compras el libro que es que entras en la página web y que es un sitio digamos privado donde todos los compradores van a encontrar más vídeos de ejercicios que hacemos nosotros del libro donde explicamos analizamos fotos pero además tienes como digo estos webinars el próximo adentro la semana que viene la semana que viene tenemos un webinar donde vas a decir oye quiero mandar esta pregunta Jesús me dice que van a componer y para aplicar la teoría del color aquí ¿por qué? explícamelo y lo explicamos en directo entonces al final es lo que dices tú eso porque no todo el mundo lo hace y lamentablemente todo el mundo puede hacerlo pero al final oye es tiempo en preparación de preguntas es tiempo a la hora de hacer digamos ahora o dos horas digamos del webinar y luego claro eso hay que colgarlo en una plataforma para que los compradores oye tú compras el libro hoy pero tiene ya dos años puedes ver todo el replay del webinar anterior entonces claro la web o sea es curro entonces al final no se hace yo creo que la gente lo hace porque necesita tener un tiempo para hacerlo porque sea difícil todo el mundo hacerlo pero pienso que si el libro tiene el color tuvo ese éxito y esperamos que este se lo parezca creo que parte va a ser eso que ese contenido es que sabía que lo hacíais y demás pero bueno no lo había habido pero hace como un par de semanas o así viví el webinar en directo y me pareció pero escandaloso o sea me pareció maravilloso y fue como cuando terminasteis y fue como y fue como que lo haga todo el mundo o sea que te compres un libro y luego tengas una serie de vídeos y tengas la oportunidad en directo de verlo y oírnos y de preguntar fue como me cago en la leche me parece es que me parece estupendísimo o sea me dejó me quedé luego ahí como una hora cenando dándole a la cabeza y diciendo ¿y te hace? ¿y te hace? la pena que lo que dijimos le mola digo le mola porque hoy en día en la pandemia meter digamos 500.000 personas era fácil en un webinar y dos pacientes comillas ¿vale? pero hoy en día que estamos hartos ya de la digamos la digital de los webinars donde metemos 200 o 75 personas hostia o sea sí sí estábamos solentón ahí es complicado de hecho además teníamos una plataforma de Zoom con 100 dijimos la de pago pero la de 100 dijimos bueno va bien va sobrado y tal y se quedó mucha gente fuera dijimos ostras pues no se podía quedar nadie fuera lo amplié tuvimos un error y tal y no pudieron entrar y mucha gente lo cual decían oye que no hemos podido entrar no sé qué y tal lo dejamos en abierto durante unos días para esa gente y luego a la tercera ya sí que por fin me aceptaron y lo pusimos a 500 y el último webinar dije eso digo ya creo que habrá bajado un poco ya esa llega el veranito la gente claro y el digamos que la novedad ya lleva el libro unos días en la calle y tal y no y está como margen doscientos y pico me acuerdo yo de haber visto entonces dije por nada seguimos jugando el límite y nos encantará la gente está ahí me pareció brutal y me pareció brutal como lo preparáis como lo estructuráis magnífico o sea un 10 me pareció un 10 así pero ahí la estructura ya sabéis de quién es ¿no? sí claro ya estamos pero es que es que te lo buscan es que te lo buscan porque he respondido directamente cañado es que te lo buscan que amigos mil gracias por participar de este podcast por ser como sois de verdad que es una alegría para mí y para el mundo de la fotografía que lo dicho la siguiente más y mejor muchas gracias a ti muchas gracias por invitarnos y sabes que de este verano no puede pasar si que hagamos la historia si que vengas a todos y nos veamos porque como bien dijimos ayer la ciencia no es solamente de hacer fotos exactamente ahí está la maravilla de la fotografía que a todos los que nos escucháis muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí que entrar en sus redes si no les conocéis iros a su web teoría del color y vais a flipar y después ya si queréis me escribís y me dais las gracias por haberos recomendado porque esto es un día muchas gracias a todos gracias